Mira, mira, tengo el Airhorn. Mira, me mira raro. Mira el camper ese. Toma, Headshot. ¿Cómo pasa? ¡Tómalo! Mira, hostia, ¿cómo corre el tanque? ¿Qué pasa, compañeros? Ah, vale, porque se ve que había un cuerpo. Si hay un cuerpo... ¡Noooo! Hostia, el tanque. ¡Ah! Así que... ¡Eh, eh, eh! Hostia, se... ¿A salir? ¡Mira! ¿Qué pasa? Antes que nada, muchísimas gracias a Alex Alce, Gabriel Baez, César GF, José Andrés Soto y Luis Edgar Reyes Hernández por su apoyo en Patreon. ¡Hola, amigos! ¡A todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Ravenfield que vamos a probar un mapa nuevo que tiene muy buena pinta. No es un mapa hecho por el propio juego, no es un mapa que ha venido con alguna actualización. Es un mapa hecho por usuarios. ¿Por qué? Pues porque el juego, como veis, lo han adyerto ya a mods. Así que desde la workshop del juego en su página de Steam, te puedes descargar un montón de mapas hechos por usuarios. Y vamos a probar esta que se llama Vaneburg, punto de conflicto. Así que nos vamos a Play, Instant, Action y aquí nos deben salir los mapas que me he descargado. Sí, Vaneburg. Creo que 100 bots va a ser una cantidad... Igual son demasiados porque 100 bots en un mapa... Es un mapa que es como una ciudad, es más en plan Call of Duty, Advanced Warfare. Por cierto, ya tengo aquí la... Esto es un arma de las secretas que ya tengo aquí desbloqueada. HMG. Voy a empezar con esta. ¡Oh, mira! Aquí ya salen todos los de mi equipo. Aquí salen los enemigos. Lo que no sé es dónde están los puntos que hay que capturar. Hay uno aquí y otro aquí. ¡Ah, y otro aquí! Vale, hay tres puntos. Vale, también tengo el Airhorn. Así que bueno, voy a salir, que mis compañeros ya han salido. Que, fijaos, o sea, esto... Ya lo he explicado en algún vídeo. Me va un poquito lagueado. Igual es porque hay demasiados jugadores. O igual es porque el mapa no está demasiado optimizado. Igual es porque son 50... O sea, he metido... ¡Hostia! Está tuya en hormigos por ahí, por el fondo. No sé si los veis. Voy a ir por allá, por el fondo. Porque aquí, a la derecha, donde acaba de explotar una granada. Que han muerto todos mis compañeros. ¡Ostras! ¡A la tope! Vale, mira. Eso hasta allá no me han visto. Vamos a venir por aquí. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me han matado. Vale. Eso es un parque. ¡Cómo mola! Lo que iba diciendo. Muchas veces lo que hacen los tres servidores de los juegos es abrir el juego a mods. De forma que los usuarios hacen un montón de contenido. Y fijaos que este mapa no tiene absolutamente nada que envidiar a los mapas oficiales. Esto es un mapa hecho por un usuario. Como tú o como yo. Solo que mucho mejor a la hora de hacer mapas. Porque fijaos la cantidad de detalles que tiene una montaña allí al... ¡Eso es mierda! ¡Vienen en tanque! ¡Vienen en tanque! Espérate, tengo granadas. ¡Ostras! Acaba de atropellar. Este pobre compañero acaba de ser atropellado. ¡Ostras! Nos están pegando a la paliza de la vida. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Ellos vienen ahora por allá. Vale. Me carga un montón. Me carga un montón. ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! Lo que pasa es que este arma para distancia media-corta es brutal. Porque tiene munición infinita. Solo que se recalienta. Vale. Vale. Voy por aquí. Voy a ver si consigo capturar... Eso está ahí. No me han visto. Voy a ver si consigo capturar el parque este de aquí. ¡Ostras! Espérate que han respawnado todos. ¡Han respawnado todos! ¡Va! 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 ¡Venga, compañeros! ¡Ayudadme! Que estoy yo solo aquí con... Me cargaba todo. Soy un fucking máquina. ¡Ah! Pues fijaos los detalles del mapa. O sea, este... El parquecito este de aquí... ¡Ostras! Me acaban de tirar una... ¡Ah! Pero no he muerto, no he muerto, no he muerto, no he muerto. Sí he muerto, sí he muerto, sí he muerto. Voy a salir aquí abajo. ¡Ostras! Fijaos. Es que creo que me he pasado. Creo que 100 bots. O sea, 50 rojos y 50 azules. Creo que es demasiado. Pero fijaos el mapa, o sea, fijaos los detalles. O sea, es que... No es que sea igual de bueno que un mapa hecho por los desarrolladores. Es que está más completo, más detalles, más de todo, que los mapas hechos por... Incluidos en el propio juego. Que no están nada mal, pero es que este... Fijaos los detalles y fijaos cómo cambia. De las partidas que he hecho yo en los mapas oficiales a esto de aquí. Es totalmente diferente, o sea, es otro rollo totalmente. Y lo que es una lástima, yo lo he explicado más de una vez, es que este juego no lo van a hacer multijugador. En principio, ya lo han dicho, que su idea es dejarlo... Es esto... ¡Ah! No, no estoy muerto. Es dejarlo solo single player, o sea, estoy jugando contra bots. Y el juego en... ¡Ah! Se llama rematado. No lo van a hacer multijugador en principio. Aunque, si lo abren a mods, es muy probable que alguien saque un mod para hacerlo multijugador. Que igual es la idea que tenían los desarrolladores, ¿no? En plan de, bueno, vamos a hacer que la gente haga mods, a ver si alguno lo hace multijugador y nos lo ahorramos nosotros. Pero, fijaos, ¡qué pasada de mapa! Call of Duty, total. Mira, hay un tío ahí subido encima de un tanque. El mapa, o sea, cada vez que veo partes del mapa, me doy cuenta de lo brutal. Que está hecho. Coche, coche, coche. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué palizón le se pegaba esos dos de ahí! ¡Ah! ¡Me ha matado! Me podría coger el... El sniper. Lo que pasa es que si me cambio de arma... Sí, si me... No, mierda, ya no puedo volver. Ya no tengo la... No, si cambio de arma, ¿veis? Ahora ya no puedo volver a cogerme la que tenía antes. Ah, pero sí que está la Patriot. Sí que está la Patriot, que sí que es una de las especiales también. Lo que no sé es porque ya no me sale la Heavy Machine Gun, que es la que llevaba. Pero bueno, vamos a ir con la Patriot, que tiene un poquito de zoom y no está nada mal. Aunque ahora luego me cogeré... Hay otro arma que tiene un zoom mejor. Guau, o sea, pues imaginaos esto como quedaría multiplayer, o sea... Es que yo creo que es una lástima que no lo vayan a hacer. O sea, si lo hace multijugador, el juego de repente... Eh, no se han ganado, pero ahora se quita ese cartelito y podemos seguir jugando. Si lo hiciera multijugador, este juego pasaría a ser... De ser simplemente bueno... A ser... Ostras, espérate que... Claro, estoy acostumbrado a llevar la HMG, que no tienes que recargar, pero en esta sí que tengo que recargar. Lo que decía, pasaría de ser simplemente bueno a ser brutal. Pero brutal. Mira, nuestros compañeros van avanzando por allí. Lo que no sé es por qué nos han dado tal paliza. Igual es que este mapa está... Favore... Ostras, favorece a los... Al equipo rojo, puede ser. No, es este, el Signal DMR. Este no es Sniper Sniper, pero me encanta. Porque tiene bastante zoom. Aquí estamos. Mira ya, pam, pam, muerto. Pam, pam, pam. Le he dado a mi compañero que se ha girado con cara de... ¿En serio? Ostras, vienen un montón de enemigos. Hay que coger el parque. El parque de allá... Me lo he cargado yo, puede ser a mi compañero. No lo sé. Lo malo es que ahora sí quiero volver a coger la HMG, el arma que he llevado... Ostras, otro tanque que viene derrapando aquí. Otro tanque derrapando que ha arrollado a mi compañero. Espérate un momento, ¿tengo granadas? Ah, vale, ya nos lo hemos cargado. Bueno, nos lo hemos cargado. Se lo han cargado mis compañeros. Yo he colaborado, pero... Pero poco. Ah, por aquí hay compañeros. Y que eso no es... Ah, vale, esos son... ¿Balas? Sí, esos son agujeros de bala. En el muro invisible. Ostras, es que hay un montón de enemigos allá. Un montón de enemigos. A ver, escóndete aquí. Escóndete. Soy yo, pero me hago a mí mismo en tercera persona. Escóndete. David. Bueno, me llamo David. Aparte de Vicio, que sepáis que mi nombre... Bueno, aparte de Vicio. Vicio no es mi nombre. Es mi apodo en todo caso. Pero mi nombre es David. Mira, por ahí hay un montón. Me los cargo a todos, chaval. A ver, recargo. Lo que pasa es que con este arma me voy a quedar sin munición enseguida. Tendría que coger... ¿Se pueden coger armas de los enemigos? No, es que mirad, mirad. ¿Cuántos van para allá? A ver. Es que más, este mapa tiene hasta... Los arbustos estos creo que en la versión normal del juego no están. Ni siquiera estos arbustos. O sea, mirad. El trabajazo que se ha pegado. El que ha hecho este escenario. Que tiene por ahí hasta el alambre de espino. Las puertas tapeadas y tal. O sea, es una pasada el trabajazo que se ha hecho. O sea, este tío lo tendría... Ostras, ¿me puedo subir aquí? No, no me puedo subir aquí. Oh, oh, sí que se puede. Ah, ah, ah. Puedo ir haciendo... No, puedo ir haciendo una especie de saltos. Oh, pero no, pero por aquí sí. Oh, 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 oh. Eh, me doy en serio. ¿Qué pasa? Surprise, motherfucker. Mira, pero es que ellos se spawnean aquí. Si no vienen mis compañeros... Claro, esto en multijugador... Esto en multijugador... Aún dices... Pues bueno, a ver, me conecto aquí con mis amigos... Y tal. Y sí que podemos hacer más o menos una estrategia... O ir un poco... Ostras, ¿esto es un lago? Fijaos. Ah, mira, me puedo meter bajo el agua. Fijaos, el laguito este y todo. O sea, es que... Lo que he dicho yo es... Eh, eh. ¿Le mato de un balazo? No, porque a ese le he metido tres balazos. Ah. Mira, mira, tengo el airhorn. Eh... Pero esto creo que no mata. Ah, no, ¿lo veis? El airhorn en la corneta esa... No mata mierda. Pero ahora ya no me puedo coger... El heavy machine gun. ¿Esto qué arma es? Creo que ya me lo he cogido más de una vez. Pero ahora mismo no caigo en cuál es. Oh, vale, es sniper. Es sniper. Bam. Ah, pero no mata de una los snipers. ¿Para qué hacen un sniper si él no mata de una? Los snipers tienen que matar de una. Toma, headshot. Tú no te levantes, al culo. Vale, vamos a ver si mis compañeros van hacia... Hombre, el parque si veo que es muy complicado. A lo mejor lo que intento es coger el punto de en medio. Un momento. ¿Dónde estoy yo? Vale, hay un punto... Buah, no lo sé. El punto por ahí... Eh, eh, eh. Ah, 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 ah. Fuera. Ahí, ahí. Mira, ahí. Ah, le he dado a mi compañero. Hay dos tíos. Ah, mierda. Recarga, recarga, recarga. ¡Ostras! Misilazo y se encargan mis compañeros allá. Toma. Muerto. Eh, ¿tú dónde corres? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, no, no, no. Recarga, recarga. Me voy a quedar sin munición. La HMG es brutal. El que es claro, ellos tienen un tanque. Hostia, pero nos lo hemos cargado enseguida. Mira, mira, mira. Poma. ¡Ja! Eh, eh, eh. El que se ha bajado del tanque estaba ahí dándonos bien. Tú dónde vas, tú no te vayas. ¡Ostras! Ese es el lanzamisilero. ¡Ostras! Me han reventado. Voy a cogerme el Sniper, Sniper. Sniper for the wind. Pero está muy jollo. Pero, ostras, ¿y te puedes subir? ¿Te puedes meter por dentro los edificios de allá? Por cierto, que aquí hay un tanque. ¿Por qué no lo cogemos? Ah, no. Este no es un tanque real. Y yo sí que tiene... Ah, mira. Este coche es de verdad. Ah, mira. Este coche sí. Hostia, derrapa. 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 No me matéis. No me matéis. No me matéis. No me matéis. ¡Toma, atropellado! ¡Toma, atropellado! Y me bajo. ¡Mierda! Estoy jodido. ¡Ah! ¡Ah! Y aquí el tío del fondo, muerto. Ese... ¡Ah! ¡Toma! ¡Puntería, chaval! Ese no está muerto. ¡Eh! ¡No, mierda! Caída de bala. Ahora, ese está muerto. Vale, vamos a ver si nos acercamos. ¿Eh? ¿Este? Ah, no. Este tanque es también... No, este tanque es del propio escenario. ¡Ostras! Es que no es un tanque. Es un APC. Vehículo brutal. Se esconden detrás de las columnas. La inteligencia artificial de este juego no está nada mal. Eh, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Mira, mira. ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Uf! ¡Toma! ¿Ese está muerto? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? Cuando disparo, he pegado un salto en plan de... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Joder! Esta creo que es la mejor arma de las que tengo así. La Signal DMR. Voy a acelerar ahora por el otro lado, por aquí abajo. Pues la verdad es que eso, los mapas hechos por usuarios son una pasada. Algunos, obviamente, hay mapas hechos por gente que no tiene mucha idea. Simplemente lo hace por diversión y le sale mal. Pero bueno, es lo que hay. Pero este mapa... Pero este mapa... O sea, si este mapa no lo meten luego en la versión final del juego, es que no saben aprovechar lo que hace la comunidad. O sea, sí que lo van a meter. Estoy convencidísimo de que este mapa... ¡Ah! Friendly Fire. Este mapa lo van a meter en la versión final del juego, segurísimo. Pero segurísimo. O sea, es que es una pasada... ¡Hostia! ¿Me puedo subir al árbol de allá? A ver... ¡Ah! No, no, no... ¡Ah, mierda! Hay unas escaleras que van por el edificio y te puedes subir hasta allá arriba. Voy a ver si consigo llegar. Pero está complicado. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero qué pasada de mapa. Además, está bastante bien pensado los puntos por donde te viene el enemigo y por donde vas tú. Hostia, cómo ha muerto ese. ¡Mira, mira, mira! Y uno de ellos se están subiendo allá arriba. ¡Qué cabrones! No, ese es mi sitio. Ese es... ¡Ah, hostia! ¡Me ha dejado sentado! ¡Me ha metido un headshot que me ha dejado sentado! Voy a ver si intento... Voy a ver si intento... No, voy a ver si consigo llegar hasta el edificio aquel de allí y subirme. Aquí, claro. Ellos, ellos... Mira, mira. Uno de ellos... ¡Ah! Se ha caído por ahí abajo. Aquí no hay helicóptero en este mapa. Este mapa con helicópteros sería brutal. En otros mapas sí que hay helicópteros. Aquí no sé por qué... ¡Hostia! En este mapa no sé por qué no han metido helicópteros. Porque volar con helicóptero por aquí, por mitad de los edificios, tiene que ser acojonante. ¡Eh! Hay un tío ahí abajo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hay ahí! Hay veces que... La inteligencia artificial está muy bien, pero hay veces que directamente no ven a un enemigo. Y queda un poco raro. Mierda. Recarga, recarga. Conseguiré llegar hasta... No, no, no. Te subas, toma headshot. Han salido volando. Creo que les han lanzado un misil. Vamos a ver si llegamos hasta allí. A ver, corre, 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 corre. Ahí hay enemigos. Mira, mira, estamos avanzando, vale. Por aquí... ¡Eh! ¡Se puede entrar a aquel edificio de allá! Hay una especie de puerta. Espera, que todavía estoy vivo. Estoy a 30 de vida. A 30 de vida todavía. Ahora ya no. ¡Hostia! ¿Ese tanque? ¿Ese tanque? ¡Ese tanque era real! ¡Se podía coger! Yo me he escondido detrás del tanque en plan... ¡Aquí estaré seguro! Pero me podía haber metido adentro. Supongo que respawneará. No puedo... Me voy a poder coger los coches de por aquí, por mitad. ¡Eh, eh, eh! Te he visto, te he visto, te he visto. Y a ti también te he visto. Y a ti también te he visto. Y a ti... No me quedan malas. A ver, corre, corre, recarga. ¡Aaah! Por allá van. No, quito. Me he cargado mi compañero. Quitad de en medio. ¡Eh, eh! Mira, ahí uno... Mira, mira ese. ¿Qué pasa, compañero? ¡Pam! ¡Hedgehog! ¡Oh, yeah! Se lo han cargado. Corre, corre, avanza, recarga. Mira. Me tiene que haber recargado ahí. Cuando recargas, avanzas mucho más lento. Y me han reventado. Nos tienen en la mierda. Ellos tienen tres puntos y nosotros dos. Igual es el típico mapa que necesita un poco de balanceo. Para que esté más igualado. Y no siempre gane uno de los equipos. Vale, hay uno menos. Camper fuera, camper fuera, camper fuera. ¿Dónde vais? No, no, no. Compañeros, no os pongáis en medio. ¡Ah, recarga, recarga! Mira, mira. Voy a meterme en el portal del edificio este. ¡Ah, corre! No puedo entrar, obviamente. No, no puedo entrar. Pero desde aquí... ¡Oh! Y este aquí no es mal sitio. Mira, respawno el tanque. ¡Coge el tanque! ¡Coge el tanque! A los de mi equipo les digo. ¿Eh? Eso es... Ah, no. Eso es uno muerto ahí. ¿Hemos cogido el tanque? No, no se mueve. ¡Coge el tanque! ¡Madefakas! A ver, por aquí por la izquierda nos están intentando llegar. ¿Eh? Ese está vivo. No, ahora ya no. Tres balas. Pam, pam, pam. A ver, voy a intentar avanzar por aquí. ¡Pf, amigo! ¡Hostia! ¿Respawnean aquí? ¡Que sí! ¡Respawnean aquí! ¡Me han respawneado! ¡Ni la puta cara! ¡Eh, que sigo vivo! ¡Cabrone! ¡Ah! ¡Mira cuánto peña hay ahí! ¿Qué dices? A ver, voy a salir de aquí a ver si cojo el coche y atropello a unos cuantos. No, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Aquí estamos. ¡Ah! ¡Hostia, atropello a mi compañero! Puede ser. ¡Eh, compañero! ¡Ah! A ver, control 1. ¿No? ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Cómo me cambio de asiento? Bueno, se han cargado el coche ya. ¡Ah! Me escondo aquí. ¡Hostia, mira qué sitio más bueno, chaval! Aquí que solo asomo la cabecita. ¡Campermeister por tal! ¡Eh! ¡Ha desaparecido el coche! ¡Ah! Luego ha vuelto a spawnear ahora ya. Vale, vale, vale. No, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Efectivamente. Ese es el más listo de la partida, ¿eh? Lleva ahí media hora en plan de... ¿Eh? ¿Se ha subido? ¡Sí se ha subido! ¡Venga, comp... Me mira raro! ¡Ah! 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 ¡Uff! Nos han volado por los aires. ¡Ostras! Pues fijaos el mapa, joder. Está de puta madre. Va un poco lagueado, pero creo que es porque he metido 100 bots, que son demasiados, porque fijaos que vayas donde vayas siempre hay 40 enemigos a punto de dispararte. Este mapa igual es para dejarlo con 50 bots, que sean 25 contra 25, que ya es bastante. ¿Quién me ha matado? ¿Qué ha pasado? No, ha salido la onda expansiva de una granada o algo así, porque no me ha quitado nada. ¡Eh! Y otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Estoy mongo. Estoy ahí. ¡Eh! ¡Eh! Mira, ese está ahí subido. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Un tanque! ¡Eh! Veo el morrito de un tanque a asomarse. ¡Granate! 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 ¡Mira, esa granada va a matar a mi compañero! Efectivamente, ha matado a mi compañero. ¡Uy! Es que está ahí, que no se los enemigos. Esto es un infierno. ¡Esto es un infierno! ¡Compañeros! ¡Espera, por aquí! Ah, iba a decir, por aquí salía un tanque. Sí, pero ya no está. No, 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 no. Mira, pam, 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 pam. No, no tenía que haber recargado ahí, no tenía... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡No, no, no, no! ¿Quién me dispara? ¡El edificio! ¡Subir arriba del edificio! ¡Oh, estoy capturando, estoy capturando! Estoy cap... Estoy capturando la zona. ¡Ah! No sé qué ha pasado, pero he salido por los aires. Ha salido mirando ahí. ¡Eh! ¡Hay una señora cambiándose! O sea, que si me pongo en aquel edificio de allá, al lado del tanque rojo, es capturar la zona. Así que... ¡Eh! ¡Tanque, tanque, 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 tanque! ¡Eh! Es mío. Ahí estamos. Ahora que, motherfuckers... Toma. ¿Para cambiar de arma? Toma. Venga, va, 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 va. ¿Qué ha pasado? ¿Le disparo a la farola? ¿En serio? ¿Con cuál cambio de arma? Vale, ese muerto. ¡Eh! Ese muerto también. Ese muerto también. ¡No, no, no! Ese lleva el lanzamisiles. No sé si me ha dado. Estoy echando humo. Sí, 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 sí. Esto está en fire. Esto está en fire. ¡Ah! ¡Es imposible! Capturar esa zona es imposible. ¡Ah, no! ¡Esperate, que sigo vivo! ¡Talones! ¡Ah! ¡No, me he quedado sin munición! ¡Munición, munición! ¡Ah! A ver... Bastards. ¿Eh? ¿Me han disparado? ¿Eh? Ah, no, iba a decir. ¿Me han disparado? No, yo he disparado a un compañero, de hecho. ¿Me he cargado dos compañeros? Es posible, es posible. ¡Ah! Me he tropezado. No pasa nada. Me he tropezado. Que no he matado bien los cordones. A ver, ¿dónde...? Eh, no me pongáis en medio. No me pongáis en medio, compañeros. Este es mi sitio de camper. ¡Ah! ¡Ah! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Que también van por allá! No, quita, compañero. ¿Le he disparado en los huevos a mi compañero? Es probativo. Eh, ese sí que vivo. ¡Buah! ¡Me he cambiado a mi compañero también! Hay un tío escondido detrás de la señal. ¡No! ¡Han cogido el tanque! ¡No! ¡Hostia! ¿Cómo corre el tanque? Ahora lo tengo que hacer una carrera yo con el tanque, porque he hecho corre un huevo. Lo que he dicho antes, aquí tienen que meter... ¡Ah! Tienen que meter el... El helicóptero. Vamos a intentar... Mira, me levanto... Vienen todos en filita. ¡No! Me quedan... A tres de vida me han dejado. ¡Ah! ¡Ah! Me quedo en plan de... Joder, pero... ¿Será solo una cerveza? Joder. ¡A dos de vida! ¡Ah! ¡A cero de vida! Ahí va a decir que hacen estos aquí. ¿No puedo? ¿Puedo subirme aquí arriba? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! Ahí estamos. ¡Tatatata! Hostia, la sensibilidad del sniper estaba demasiado alta. Mira, ahí hay uno. ¿Eh? ¿No han muerto? ¡Ahora! ¿Ahora? Aquí creo que estoy tan lejos... Que no... ¡Toma! Que ellos no llegan a dispararme. ¡Toma! ¡Pam! ¿Mata de una este sniper? Puede ser porque a ese le he disparado en el estómago. ¿Puede ser? ¿Se está muerto? No, no está muerto. ¡Ae! A eso es una boca de incendios que está echando agua. Vamos a ir avanzando. No demasiado porque de sniper si me acerco mucho pues me reventarán. ¡Ostras! ¿Me puedo poner por esta parte del mapa aquí a campearles? Mira, voy a subirme al edificio este. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bam! Baja el sniper... No dispara... O sea, aquí... O matas a muchos muy rápido o no consigues capturar la zona. Y el sniper dispara lento. ¡Ajá! Mira, mira, mira los... ¡Bam! Mira el camper ese. ¡Toma headshot! ¡Toma! La bala se atraviesa. No sé si puedes matar a dos con la misma bala. ¡Ah, mierda! Tengo que recargar yo. ¿Por qué no dispara? Porque no tenía balas. Está el tanque, no. Si sale el tanque voy corriendo a por él. El tanque sale por allá. Eh, ¿dónde vas? No te escondas. ¡Pam! ¡Asómate! ¡Ah! ¡No le he dado! Espérate que tenemos esta zona. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me he matado de la caída! Ah, no. Me he tropezado solo. ¡Ah! ¡Ah! A ver. No, no. Cambia de arma. Cambia de arma. Con la pistola. Porque a esta distancia con el sniper va a ser... ¡Oh! ¡Tanque! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Se me ha subido encima! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Cómo corre el tanque! ¡Qué pasa, compañeros! ¡Ah! ¡Ah! No, no. Mira, estoy en fire. Estoy en fire. Pero valió la pena. Ya atropellaba tres, creo, ¿no? ¿Qué haces, loco? No te escondas detrás de un tanque que va a explotar. ¡Ah! Mira, mira. Ahí está la subidita por donde van ellos. ¡Ah! ¡Mierda! Que no quería darle a mi compañero. Vale. Ahí es ese edificio donde intento... Llevo intentando subir toda la partida. Y no lo consigo. ¿Puedo cambiar de arma y coger otro arma? Porque el sniper... ¡Cabrones! ¡Os reviento! Creo que no hace nada la pistola esta Dispara escupitajos Me lo he cargado aquel de allá, ¿en serio? ¿Dónde lo he hecho? Ese está vivo, ese está vivo Me ha matado, voy a cambiar de arma Porque el sniper mola para cambiar de lejos Wicksilver, esta creo que tenía Un cargador de 50, puede ser De 25 Pero esto me ha gustado porque cuando disparaba sonaba como Sonaba un poco raro Hostia, me han reventado un disparo Si, fijaos, parece que yo de silenciador Ni siquiera se oye, hace como Pero prefiero la Patriot, por ejemplo Tengo que conseguir llegar Aunque sea, no, mierda, nos han quitado el tanque Aunque sea una vez A la parte de allá arriba Hedshot, chaval Espérate que hay un montón de enemigos También Se cargaba a todos Y cada uno de ellos Motherfucking yeah ¿Dónde estáis, motherfacos? Ese como ha saltado ahí en plan de Es que ellos se ponen todo el rato aquí detrás del edificio este de allá Y siempre los tenemos ahí en el flanco Vale, ahora es la buena ¿Ese tío está encalado en el árbol? Corre, corre, corre Otras, fijaos ¡Ese tío se ha hecho ahí a la mierda! No, sigo vivo Sigo vivo Recarga, recarga Mierda, 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 mierda ¡Uf! ¿Ese qué hace? Parece que ellos respawnean por aquí Mira, mira, aquí estoy capturando Si me quedo aquí quieto No, pero creo que mientras hayan más de... Más rojos que azules ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muérete Creo que tiene que haber más azules aquí Porque si hay más enemigos que compañeros No capturamos la zona Ostras, espérate Mira, mira Spawnean allí, chaval Spawnean allí Va, 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 va Spawnean... No, no, no Me quedan 14 balas ¡Pistola! ¡Aaah! ¡Moderfuckers! Ostras, espérate ¿Puedo sacar? No, me han matado vivo Saco el airhorn Y les doy a todos ahí Un sustaco Ah, pero la rampa para subir Está por el otro lado del tanque ¿Dónde estaba ahí ese tío? Al salir volando Ostras, menudo Misilaco Les hemos metido allí Coño, que ahí hay un... Un enemigo Ostras, aca, que, que Un montón, un montón Un montón Eh Oye, chaval ¡Ai, ai, ai! ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha sido un misil? Estamos rodeados Demasiados bots Demasiados bots Creo que 100 Es Es demasiado Demasié Demasié para el body Y todavía no han metido Lo que dije yo Que tenían que meter Que te ponga Cuántos has matado Con esta vida Pues en esta vida Has matado a 20 Y aún así Tu equipo sigue perdiendo Eres un camper ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? Digo, ¿qué ha pasado? No me veo Mira, ahora hay un montón de ellos En la parte de allí De la izquierda Así que Eh, eh, eh Hostia, se ha muerto ¿Ha salido? Mira ¿Qué ha pasado? El coche ha hecho algo raro Y ha salido catapultado No, ahora Digo, no lo puedo coger Mira, mira, mira ¿Cómo pasa? ¡Tómala! Se había quedado enganchado En el capó Quizá es buen momento Para capturar El parque de allá Del fondo A ver, el coche nuestro No, no está aquí Hostia, se puede subir hasta aquí arriba Con el sniper Y te haces aquí un Hostia, no Se atraviesa esta escalera Excelente Vale, aquí está el coche No, no No ¡Eh! ¡Mierda! ¡Es mi coche! No me lo quitéis Era mío Me lo he pedido antes Me lo he pedido ¡No! Dejadme subir Que estaba recargando No me deja subir ¿Por qué no me...? Ah, vale Porque se ve que había un cuerpo Y si hay un cuerpo ¡No! Hostia, el tanque Se han quedado ahí detrás de la farola Imposible Es que ellos tienen tres zonas Y el tío sigue ahí Pero si no ves nada Tienes el coche delante ¿Qué haces, loser? Tiene un montón de tíos ahí En fila En cola En plan de Venga, nos ponemos aquí Uno detrás de otro Danos lo tuyo Guay, los edificios Es que imaginaos Poder subir hasta el edificio De allí arriba Creo que no han metido Un helicóptero ¡Ay! ¡Vale! Es que... Que tropiezo más tonto ¡Ah! Creo que no han metido Helicópteros Para que no te quedes Encima de un tejado Ahí O a lo mejor Porque te puedes quedar Bugueado dentro de un tejado O algo así Puede ser No lo sé Si no han metido helicóptero Debe ser por alguna ¡Ah! Por alguna razón Porque un helicóptero En este mapa Le da la vida ¡La vida! ¡Coño, coño, coño, coño! Enemigos, enemigos, enemigos ¡Hola, compañero! ¡Pap, pam, pam, pam! A ver si está vivo todavía ¡No, no, no! ¡Buah! Me lo he cargado, me lo he cargado ¿Qué? Me queda en un agujero ahí A ver, a este edificio Se puede subir Creo que no ¿Qué se me queda aquí? Camper total, chaval A ver, quiero ¡Eh, eh! ¿Has parado delante de mí? No, 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 no Vale, si se lo han cargado Sí A ver Hay que capturar Aquella zona de allá Capturar aquella ¡Eh, eh, eh! Hacen movimientos muy raros Los enemigos a veces A ver ¡Aaah! Iba a decir Recargo y voy corriendo Hacia el otro edificio O sea, lo que mola de este mapa Es que solo hay un tanque Y el que ¡Oh! Y el que coja el tanque Pues es el Spakkin Master Y lo voy a... Ah, no, iba a decir Lo voy a coger yo No, está un faller Está un faller Está un faller A ver, corre, 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 corre ¡Eh, ese está vivo! ¡Aaah! Ah, vale, perdón No me acordaba Yo también me puedo inclinar como ellos Aquí Y así asomas menos parte del cuerpo Más efectivo Más a los Rainbow Six Tanque Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-tanque Toma, reventado Mira, mira, mira Este ¿Qué pasa? ¡Aaah! Toma El tanque no tenía ametralladora ¿Con cuál se utilizaba ametralladora? Hostia, no tengo casi vida No tengo casi vida No tengo casi vida No tengo casi vida O sea, el tanque está a punto de petar Toma A ver Dispara Toma Mira, 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 ese Ah, se lo han cargado Bueno, lo he rematado Lo que pasa es que ahora me van a meter un pepinazo Y me van a reventar el tanque ¿En serio no me he cargado a ese? ¡Os reviento! Mira, mira, que spawneen ahí Que spawneen ahí Spawnead, spawnead, spawnead Creo que es... ¡Ahora! ¡Pam! Todos a volar Cargaos a esos Venga, yo me los cargo mientras respawnean Ahí estamos Venga, venga Capturad la zona Ahí hay uno ¡Reventao! No, no lo he reventao A ver, rápido, rápido ¡No, mierda! Del lado a la farola Del lado a la farola ¡Ahí están! ¡Mira, mira, mira! Vale, me he cargado todo ¿Cómo has saltado a los aires? No, no, no Ahora sí que tengo que irme ¡Oh, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Qué pasaje, chaval! ¡No! Esos están todos vivos Que capturar esta zona de aquí ahora mismo Si con el tanque cargándome los 3 de su spawn No he podido hacerlo Y luego reventándolos ahí Like a Rambo Es que no va a poder ser Así que Vamos a dejar el vídeo este por aquí La verdad es que lo que he dicho Este mapa es brutal Es de la Workshop El próximo vídeo probaré otro de los mapas Porque hay muchos más mapas Aunque yo creo que superar esto va a estar muy complicado Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre ya nos vemos One more time Oh yeah